La propuesta de galardones con motivo del Día de Andalucía ha pasado hoy por Junta de Gobierno local y será trasladada a la Junta de Portavoces la próxima semana. El alcalde ha propuesto que estas distinciones recaigan en el Colegio Huerta de la Cruz, la Fundación Coca-Cola, Onda Algeciras Televisión y de forma conjunta a la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Cultural Algecireño y al Centro de Educación Permanente Juan Ramón Jiménez. En cuanto al galardón propuesto para esta casa, la delegada de Comunicación en el Ayuntamiento, Susana Pérez Custodio, ha explicado que Onda Algeciras Televisión acaba de cumplir 20 años llevando a todos los algecireños la actualidad de la ciudad y sirviendo de voz a los proyectos de muchos ciudadanos y de ventana al día a día de Algeciras, además de ser el escaparate de fiestas y tradiciones para quienes no pueden salir de sus casas. El alcalde ha manifestado por su parte que todas las entidades son sobradamente valedoras de estas distinciones por haber defendido y difundido los valores que definen Algeciras y haber engrandecido con ello el nombre de Andalucía.